El presidente de Rusia Vladimir Putin contraatacó después de que su homólogo estadounidense John Biden dijera en una entrevista televisiva que lo considera un asesino. Con ello los lazos diplomáticos entre estos países se hundieron a un nivel mínimo esta semana. A continuación te contamos cómo se originó esta tensa relación entre ambos mandatarios. Durante una entrevista televisiva con la cadena ABC News, el presidente estadounidense John Biden dijo que concuerda con la afirmación de que su par ruso Vladimir Putin es un asesino. La entrevista llega después de que se confirmara que tanto Rusia como Irán buscaron influir en el resultado de las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses, según un informe publicado por la oficina del director nacional de inteligencia. En él se afirma que Moscú, con la autorización del presidente Putin, llevó a cabo operaciones en favor del aspirante republicano y entonces presidente Donald Trump. Ante esta situación, el actual mandatario John Biden sostiene en la entrevista que las consecuencias que pagará el Kremlin por sus intentos para influir en los comicios del 3 de noviembre no tardarán en llegar. El documento de inteligencia que se publicó el martes concluye que a pesar de ese intento, las agencias de espionaje de Estados Unidos no encontraron ninguna prueba de que alguna figura de peso extranjera lograra perturbar los comicios a través de la manipulación de registro electoral, falsificación en los votos o alteraciones en el conteo y en la información sobre los resultados. Con una pequeña sonrisa, el presidente ruso Vladimir Putin respondió a su homólogo estadounidense que lo definió como asesino. Además, Putin ha señalado que los comentarios de John Biden reflejan los problemas pasados y actuales de Estados Unidos. Pese a este problema, el mandatario ruso aseguró que seguirá trabajando en sus relaciones con Washington, pero protegiendo sus intereses. En otro momento, Putin volvió a manifestarse para ofrecer a Biden una discusión en directo el viernes o lunes, que sea transmitida en internet o en televisión. Sin embargo, Washington afirmó que Biden se reunirá con Putin cuando llegue el momento adecuado. Tomando una disposición inédita desde 1998, el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos para discutir sobre el futuro de la relación entre Moscú y Washington. Además de la supuesta interferencia rusa en los comicios de 2020, el caso del opositor ruso Alexei Navalny, víctima de un envenenamiento y condenado en un polémico caso, ha enturbiado aún más los vínculos de estos países. Desde su llegada a la Casa Blanca, Biden ha manifestado una gran firmeza respecto al Kremlin en contraste con la indulgencia que solía mostrar su predecesor Donald Trump. Si las relaciones entre ambas potencias se degradaran aún más, la incipiente cooperación en caso de interés común podría verse amenazada.